Y esto es, Juanito, es el grupo, innovación Te escribo mensajes todas las noches, pero los borro Pa' quedaré listo ese más rato, mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande, y abajo me pesan No pienso mincharme, pero igual que quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario, estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario, estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo, el alma le devuelvas Y solo quiero que vuelvas Te escribo mensajes todas las noches, pero los borro Pa' quedaré listo ese más rato, mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande, y abajo me pesan No pienso mincharme, pero igual que quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Pero al contrario, estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo, para que a mi cuerpo, el alma le devuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario, pero al contrario, estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo, el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo, el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas